Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos en la tienda Chile Pesca Mosca, acá en Pucón, en un centro comercial. No sé si se alcanza a ver bien ahí. Esta tienda tiene una de las ventajas o sus fuertes son los productos Vision. Son los distribuidores que les autorizamos en Chile los productos Vision. Tienen todas sus líneas, desde Bototo, les voy a mostrar Waders, ropa, bolso, chaqueta. Lo interesante es que las chaquetas que tienen no son tan, oye, soy pescador. Pueden ver los patrones que son distintos. También traen todas las líneas de Vision en general. Líneas Tipet, Leaders. A pesar de que también traen cosas Corland, Mosca, Caña Hardy. Aceptan tarjetas de crédito. Y además, acá organizan y preparan salidas de pesca. Tienen materiales datados. Tienen un sitio web. Voy a dejar el sitio web en la descripción del video para que lo revisen. Despachan a todo Chile. Despachan a lo que más le acomoda el cliente dentro de Chile. Y me cuentan que también despachan a Argentina, por si están interesados. El 33% de la gente que ve este canal son argentinos. Muchas gracias, hermanos argentinos. No sé si entrar en detalle en todo lo que tienen, pero pueden mirar en la página web. Como les comentaba, el Fuertes Vision, ellos, la otra ventaja que tienen versus otras marcas, es que se hacen responsables de sus garantías ellos directamente. Las cañas, por ejemplo, lo mencioné en otro video de los chicos. Tienen garantía de por vida. Cualquier problema, te las cambian. Los waders y la ropa tienen la garantía legal en Chile, que son tres meses. Acá pueden no solamente tomar tour de pesca, sino que algo muy importante. Yo con mi hermano, con mi hermano estamos acá tomando clases de pesca Lilo. También hacen clases de Spey, de pesca con mosca tradicional. Por si están interesados, puede ser un plus si andan por la zona, especialmente en Pucón de Vacaciones. O si no, si quieren comprar algún producto, pueden hacerlo por internet. Un dato para la gente que no lo sepa, Vision es una empresa, yo creo que es la que más vende en Europa, al parecer. Es de precios de rango medio, no es tan caro como algunas marcas europeas. Pero tiene un pequeño truco bajo su manga, que este año o el año pasado, no recuerdo bien, desarrolló una caña en conjunto con el campeón mundial de pesca con mosca, y una caña a Lilo. La caña Nif Maniac, y la pueden encontrar acá, y tienen garantía de por vida. Así que si están interesados en el sitio web, pueden pillar todo esto, pueden contactar, ahí están los datos del dueño, que es Juanjo Ortiz. Hola. Para comunicarse, preguntar antes de comprar, les mencioné a los materiales, también tienen herramientas de atado, prensa, pluma, de todo. La tienda a lo mejor no se ve muy grande, pero como les digo, tienen de todo. Hay algo importante que quiero mencionar, dado que estamos tomando la clase de pesca a Lilo, tienen una especialidad en pesca a Lilo, porque en realidad la modalidad de pesca se llama pesca española, que inventó un español, y se ha esparcido como un virus a lo largo del mundo, todo el mundo quiere practicarla, entonces tienen los implementos necesarios, ya les mencioné sobre la caña Nif Maniac, pero también para los atadores, tienen algunos productos que no he visto en otro lado, así como les mencioné, una resina buena es la Solares, acá tienen la resina GULF. Yo voy a comprar ahora, porque hay ciertas cosas interesantes en esas resinas, que por ejemplo, venden en colores, entonces hay una resina GULF en negro, que uno puede colocar en las moscas, y evitar estar pintándola con esmalte de uña, esperar que se seque, así que la vamos a probar. Y no solo eso, sino que tienen anzuelos para hacer ninfa o perdigones, también conocidos para pesca Lilo, todos los implementos, ya les mencioné las cañas, los carretes, también tienen líneas especiales para la pesca Lilo, tienen tungsteno, cuerpos de tungsteno, en fin, todo lo que ustedes necesitan, metanse al sitio web, eso es lo que quería contar, espero que si les gustó este video le den like, lo compartan con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!